Bienvenidos al primer programa de este año 2015 de Calles en Directo, quinta temporada. Estamos como siempre a través de la pantalla de Canal 13 juntos para poder compartir las imágenes más importantes captadas por las cámaras de seguridad. Vamos a estar en los centros de monitoreo de toda la provincia, en los distintos lugares de nuestro San Luis en donde los operadores trabajan. Juntos vamos a ver cómo actúan las fuerzas de seguridad. Seguramente a lo largo de este año, como ha sucedido en otros años, vamos a observar distintos hechos. Algunos nos van a preocupar, otros nos van a llamar realmente la atención, pero la idea siempre del programa es poder mostrar lo que ocurre y concientizarnos. Le propongo que se quede con nosotros. Vamos a estar, como siempre, una vez por semana para mostrarles los hechos más importantes de las cámaras de seguridad. Esto es Calles en Directo con nueva cámara. Celeste Garnica se suma al equipo, Darío Figueroa, como siempre, también trabajando con nosotros. Toda la producción, estamos muy contentos. Mi nombre es Pablo Juárez y aquí empezamos el primero de este año 2015. La ciudad nunca se detiene y en sus calles pasan muchas más cosas de las que sabemos. Las cámaras de seguridad registran, archivan, alertan y disuaden las 24 horas del día para que todos estemos tranquilos. Su mirada permanente es la mirada de todos los ciudadanos en conjunto. Calles en Directo. Calles en Directo. La ciudad vigilada. La ciudad vigilada. Primera cámara de este año 2015. Vamos a irnos a uno de los barrios de la ciudad de San Luis. Vamos a encontrarnos con un hecho interesante para ver por cómo trabajan las fuerzas de seguridad y cómo de alguna u otra manera detienen lo que pudo haber sido realmente peligroso. Una pelea entre un grupo de personas. Los barrios de San Luis tienen cámaras de seguridad justamente en los ingresos o tal vez en los lugares más importantes del barrio, en el corazón del barrio, para observar todo lo que ocurre. La cámara va a mostrar una escena un tanto particular. Se van a ver un grupo de personas que salen de una casa golpeándose. Luego la cámara va a buscarlos hasta que va a encontrarse con un hecho que preocupa. Es la violencia. La violencia en los jóvenes. En donde no solo participan hombres, sino que también mujeres. Por eso vamos a ver este hecho que el operador trabajó muy atentamente. Pudo observar esta casi pelea, vamos a decir, porque si bien hubo golpes, no fueron tantos. Y pudo de alguna manera alertar a la policía para que llegue al lugar y darle una solución a este problema. Lo vemos, primera cámara del año. La violencia en los jóvenes La violencia en los jóvenes. La violencia en los jóvenes. Segunda Cámara de Seguridad Y vamos a compartir otro hecho que se dio en la ciudad de San Luis Nos vamos a ir nuevamente a un barrio Ahí el operador, de manera muy interesante, pudo trabajar de manera correcta Avisando en primer lugar a la policía de lo que está sucediendo Y luego avisando al oficial que está en el terreno más cercano a esa cámara Y se pueden evitar realmente cosas que preocupan Y el año pasado y otros años, a través de las cámaras Siempre hemos encontrado la violencia de género Violencia que tal vez empieza por una pequeña discusión Y que luego termina a los golpes Hemos visto distintos hechos que nos han alarmado, que nos han llamado la atención Y jóvenes, jóvenes que, bueno, discuten y se golpean Tanto el hombre a la mujer como la mujer al hombre Esto es lo que vamos a ver Y vamos a ver cómo llega el accionar de la policía a ese lugar por el trabajo del operador La cámara va a captar a un joven Y una joven que están en un lugar Van a empezar a conversar hasta que empiezan los golpes y las agresiones Por suerte, la operadora avisó y los policías llegaron para detener esto Vamos a verlo ¡Gracias! 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 Muchos fueron los mensajes que llegaron a Calles en Directo en el tiempo que no hemos estado al aire Sumamente agradecidos lo han hecho a través de nuestra red social en twitter Ustedes también nos pueden seguir como arroba calles en directo Y ahí pueden compartir con nosotros algunas fotos, imágenes también y por supuesto algunos secretos que tiene el programa Vamos a ir con una nueva cámara de seguridad, la última de este primer bloque de Calles en Directo Un hecho que ya lo hemos visto Pero que es lo que ocurre cuando un vehículo comienza a prenderse fuego en la vía pública Una cámara de seguridad que está ubicada en pleno microcentro de San Luis capta ese momento En donde un hombre se da cuenta que de su capote empieza a salir humo Una oficial de la policía se acerca con un matafuego y luego la gente como siempre colaborando Pero miren que importante, el operador rápidamente llamó a los bomberos y llegó al lugar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!